La Nota del Día Buenos días. Buenos días, Poncho. Más adelante vamos a platicar de esta historia que a mí me parece conmovedora. Sí, a todos. Así es, así es. Bienvenidos. Bueno, y justamente la Nota del Día hablando acerca del COVID en nuestro país. Como les informábamos, ayer el ritmo de contagios en México creció. El virus SARS-CoV-2 se aceleró tras los festejos decembrinos. En este escenario, nuestro país ocupe el primer lugar en el índice de muertos por cada 100 casos confirmados de COVID-19. De acuerdo con el análisis del Centro de Recursos sobre el Coronavirus de Johns Hopkins, México encabeza la lista de países con mayor mortalidad por cada 100 casos. Esto con 7.5%. Seguido de Bulgaria, Hungría, Rusia y Brasil. Y precisamente luego de las fiestas de fin de año, hay quienes buscan confirmar si están contagiados. Sin embargo, comienzan a escasear las pruebas de COVID como en la zona del oriente del Valle de México. Viene a una prueba de COVID para mis familiares. Mi mamá tiene COVID ahorita en estos momentos y pues mi abuelita y mi tía empezaron con síntomas. Tras las fiestas decembrinas en varios hogares del Estado de México, comienzan a presentarse personas enfermas de la COVID-19. Algunas familias buscan realizarse la prueba COVID, pero aseguran que no hay disponibilidad en los módulos del Estado. Vine a preguntar sobre las pruebas COVID. Vengo de Palacio y fuimos a preguntar también a Ciudad Deportiva, pero nos dijeron también lo mismo que ya nos están haciendo pruebas. Mi esposo empezó desde el sábado con mucha tos y gripa y mañana entra a trabajar y necesitamos su prueba, porque esperemos que no sea el COVID. En municipios de los Reyes La Paz, Nezahualcóyotl, Chalco, Valle de Chalco y Chimalhuacán no hay pruebas. Soy yo el que me siento mal. Ya fui en Chimalhuacán, en Ecatepec, aquí mismo en esa, aquí en donde estoy, y resulta que en ningún lado hay. En laboratorios particulares también se observan largas filas. Es un requisito para la escuela de mi hijo y lo hemos venido haciendo constantemente para saber si no tenemos esos síntomas, bueno, del COVID. Lo hemos estado buscando desde el día de ayer y no hemos encontrado y aquí es el único lugar donde encontramos. Se ha ido al Palacio Municipal y ya no hay nada ahí y pues me tocó venir aquí. Estuve formado aquí como hora y media y si viene algo de gente, pero hay que hacer el esfuerzo de pagar. Hasta el momento no hay fecha para la aplicación de las pruebas COVID-19. De Pisa y Corre con información de Ángeles Velasco. Miren, parece que estamos viviendo el día de la marmota, de verdad. El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, informó que dio positivo a COVID-19. En su cuenta de Twitter, el legislador detalló que tanto él como su esposa comenzaron a presentar síntomas leves de resfriado, motivo por el cual realizaron una prueba misma que salió positiva. Indicó que va a permanecer aislado y por su parte, la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuellar, informó que también dio positivo a COVID, al igual que la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos. Señaló que tras presentar algunas molestias en la garganta, decidió realizarse la prueba, la cual resultó positiva. Y el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, informó que al estado ya llegó la variante Omicron. Detalló que se enviaron al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, el INDRE, 21 muestras para vigilancia, de las cuales 16 corresponden a esta nueva variante. Y en Puebla también hay presencia de Omicron, con tres casos confirmados por el INDRE. Además, en Coahuila fueron detectados otros tres casos de coronavirus con la nueva variante. El secretario de Salud, Roberto Bernal, destacó que se trata de dos jóvenes en el rango de 20 años y una mujer de 50 años. Y la Secretaría de Salud de Yucatán confirmó 13 casos de Omicron en el estado. Ante el incremento de casos, se retrasó el regreso a las escuelas en la modalidad presencial. Y Baja California registra un aumento de pruebas de COVID. Centros de Salud y laboratorios independientes reportan un alto índice de contagios en la ciudad fronteriza. Yo estoy desde las 9 de la mañana, bueno, llegué como 8 y media para allá, hice un trámite de una cartilla. Bueno, yo en la noche fui a urgencias, en la clínica 27, y me dijeron que no, que me tomaron la presión, la frecuencia cardíaca y la oxigenación. Y como mis signos estaban bien, me dijeron que no pasaba urgencias. Entonces, como yo estaba teniendo ataques de tos, por eso fui para allá, porque no podía dormir. Me dijeron, no, espérate hasta que amanezca. Solamente tengo tos. No tengo fiebre, no tengo la oxigenación baja. Qué bonito, gorrito, por cierto. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que no existe alarma en la Ciudad de México por los casos de la nueva variante Omicron del COVID-19. Tranquilos, Quistoso, no pasa nada. Por el momento, nada más es lo que se viene dando de las medidas sanitarias. No hay una alarma, digamos, en la ciudad frente al incremento de casos, dado que no se representa en términos de hospitalización. Y la otra parte importante es decir, hay contagios, pero la enfermedad no es grave. Eso es gracias a la vacunación, al alto porcentaje de vacunación. Y se va a seguir vacunando de acuerdo a como nos plantea el Programa Nacional de Vacunación. Tranquilos, pero no va a haber rosca. En la mañanera, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, dio a conocer las fechas para la aplicación del refuerzo de la vacuna a personal educativo. El refuerzo al personal educativo, que en la siguiente imagen pueden ustedes ver, que se inicia en sábado, el sábado 8 de enero de este año, y que cubre el estimativo de 2.7 millones de personas. Y se va a hacer de acuerdo a la logística convocatoria sumada a la de salud por la Secretaría de Educación Pública y se arrancará en 16 entidades federativas con el primer embarque, que es de 1.27 millones, y el segundo, que viene cinco días después de la vacuna moderna, con 16 entidades restantes en este embarque, para una total aplicación a través de la vacuna moderna.